Una conversación de desarrollo es una conversación cotidiana que tiene un líder con cualquier persona de su equipo para ayudarle a desarrollarse, para ayudarle a superar alguna dificultad, algún obstáculo o a potenciar alguna de sus capacidades. Las conversaciones de desarrollo pueden ser informales, en conversaciones informales con nuestro equipo, pero también se pueden formalizar, es decir, que podemos invertir cierta cantidad de tiempo, semanalmente o mensualmente o trimestralmente, con cada persona de nuestro equipo para favorecer su desarrollo. Es una conversación en la cual el líder realmente no pretende instruir a la persona, sino más bien lo que va a hacer es que la persona se sienta protagonista, va a ser de líder coach y va a favorecer su desarrollo, principalmente mediante preguntas, mediante la escucha, mediante alguna reflexión conjunta para que la persona realmente, después de la conversación, se haya dado cuenta de algo o se haya comprometido con algo. Bueno, la forma de llevarlas a cabo realmente es muy sencillo cuando el líder ha entrenado mucho el músculo de hacer buenas preguntas, porque una conversación de desarrollo está basada en buenas preguntas para la persona con la que trabajamos. También, por supuesto, cuando el líder tiene paciencia para hacer una escucha activa, una escucha empática con la otra persona y realmente ponerse a su disposición escuchando completamente todo lo que la persona está diciendo. Se lleva a cabo haciendo buenas preguntas, escuchando y también haciendo alguna reflexión conjunta para que la persona tome conciencia o se dé cuenta de algo. Pero no tenemos que olvidarnos que en una conversación de desarrollo siempre el protagonista es la otra persona. Lo que queremos es fomentar la autonomía, que la persona tome la responsabilidad y también que la persona pase a la acción. De ahí que en muchas conversaciones de desarrollo al final siempre se busque una acción. Un qué vas a hacer, cómo vas a conseguir esto, son preguntas que un líder tiene que hacer según va acabando esa conversación. Pero todavía más ilustrativo para poder aprender cómo son las conversaciones de desarrollo, vamos a ver un modelo muy sencillo que se llama GROW. El modelo GROW es un modelo muy sencillo, es un modelo en forma de acrónimo, tiene cuatro letras, la G, la R, la O y la W. Cuando hablamos de la G, que es la primera fase de cualquier conversación de desarrollo, hablamos de los objetivos, goal en inglés, objetivo. ¿Qué objetivos tiene la persona? ¿Qué aspiraciones tiene? ¿Qué le gustaría conseguir? Son algunas preguntas que podríamos hacer a una persona al inicio de esta conversación de desarrollo. Seguidamente tenemos la R, la R hace mención a reality o realidad en castellano, que es ¿qué en realidad se encuentra la persona en este momento? Algunas preguntas que podríamos hacerles, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué te gustaría mejorar exactamente de la situación actual? ¿De cero al diez? ¿Cómo está esta situación actual? Son preguntas para que de alguna manera la persona, pues además de evidentemente tener un objetivo, un goal, pues vea dónde se encuentra ahora mismo, cuál es la realidad. La siguiente fase de GROW es O y es OPTIONS, opciones. ¿Qué opciones tienes? ¿Qué distintas alternativas puedes elegir? ¿Qué caminos podrías explorar? ¿Qué caminos te gustan más y cuál es menos? ¿Cuál es la opción más favorable para esta empresa? Son preguntas que hacemos para que la persona mentalmente pueda evaluar distintas opciones, encontrar distintos caminos y de alguna manera empezar a orientarse a sí misma hacia uno de ellos. Y finalmente la última letra del modelo GROW es la W y hace mención al will, al deseo. Tiene que ver con el qué vas a hacer, cuál es el próximo paso, cuál es el plan de acción para conseguir este objetivo, cuándo lo vas a hacer, qué detalles tiene esta acción y cómo la vas a llevar a cabo. Son preguntas que hacemos para que la persona ya finalmente, de alguna manera, se comprometa consigo mismo a hacer algo. En ocasiones el líder lo que le pide a la persona con la que trabaja es, oye, ¿te importa si me envías un email cuando hayas hecho esta acción y así me mantienes informado de cómo te ha ido? Es una forma también de fomentar la responsabilidad en la persona, es una forma de que también la persona vea que está siendo supervisada por el líder y por lo tanto estas acciones que determinamos en estas conversaciones de desarrollo, estamos realmente supervisando de que se llevan a cabo. Las conversaciones de desarrollo son la clave del líder coach, son conversaciones muy necesarias porque en ese momento estamos realmente desarrollando a nuestro equipo, estamos potenciando a las personas mediante preguntas y fomentando en ellos un sentimiento de autonomía y de responsabilidad que muy pocos líderes realmente se atreven a fomentar. Y cuando lo hacemos nos damos cuenta de que nuestro equipo cada día es más capaz, siente más implicado, más comprometido y toma mejores decisiones. Y además lo mejor de todo es que nos liberan a nosotros, a los líderes de mucha carga de trabajo, en realidad es de la operativa del día a día y nos podemos centrar en esa parte de desarrollar y en esa parte de pensar que es tan necesaria para todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.